Bueno maestra, ha concluido un ciclo más de estos importantes talleres que viene ofreciendo el DIF a la población. Así es, estamos muy contentos hoy porque termina la segunda etapa de talleres del año 2019, pues con mucho éxito como pueden ver. Son talleres muy, muy prácticos, son talleres que ayudan mucho a la ciudadanía a autoemplearse o a ayudar simplemente a elaborar alimentos, ropa para su hogar. Entonces por eso estamos muy contentos y sobre todo el plus de estos talleres es que también están hechos para adultos mayores. Lo resalto porque a veces no tomamos en cuenta esta parte de la población que es muy importante porque tienen toda la experiencia y porque siguen aquí con nosotros y tienen muchas cosas que enseñarnos y que decirnos. Entonces aquí en DIF ha sido un gobierno inclusivo, entonces tenemos talleres hasta para adultos mayores. Bueno, en ese sentido, como lo decía bien, se está tomando en cuenta los adultos mayores, sobre todo con un curso muy importante como el de adultos mayores conectados que son cursos de computación para este sector de la población. Sí, claro, pues hay que estar, el hecho de que seas mayor no quiere decir que no estés a la vanguardia con la tecnología. Entonces para ellos es muy importante, sobre todo porque expresan que la comunicación con sus familiares lejanos pues ahora ya la hacen más cercana a través del celular, a través de la computadora, de la tablet y aquí les hemos apoyado a utilizar esa tecnología. Notamos que hay muchos alumnos que se graduaron esta vez, también que existe un ambiente muy de alegría, de satisfacción por parte de quienes participaron en los talleres. ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, lo primero que con lo que en DIF trabajamos es con la sensibilidad, la sensibilidad en la gente, la empatía. Aquí encuentran mucha amabilidad por parte de los compañeros, respeto sobre todo y eso es lo que se respira, un ambiente de respeto. Bueno, finalmente ya viene una fecha muy importante en el calendario del DIF, una fecha muy importante en lo personal para usted. ¿Cómo es su segundo informe de labores? Así es, yo quiero invitar a toda la ciudadanía el 15 de diciembre en punto de las 10 de la mañana en las canchas del Auditorio Gutiérrez Barrios a que nos acompañen a constatar todo esto que estamos haciendo para que se informen, que confíen y que sigan viniendo porque el 2020 viene con mucho más trabajo.